Es la película que queríamos hacer, una cinta para adultos, un drama, thriller, maravillosa de ver, con momentos duros a veces, pero eso es bueno porque los mensajes de la película son precisamente sobre la violencia de género a las mujeres, pero había que rodar esas escenas para mostrar así la dureza que se recoge en el libro. Lo más difícil de esta película era elegir las 300 o 400 páginas del libro que tendríamos que eliminar, pues lo que uno quiere es que la gente que siga leyendo la obra no piense que la película no tiene nada que ver con el libro que ama. Por otro lado, tienes que hacer una película que cumpla los requisitos cinematográficos, así que lo difícil fue eso, elegir qué incluir y qué no. Adoro esta película, es exactamente lo que queríamos hacer. No me sorprendió cuando la vi porque era la historia que habíamos planificado hacer. Pero si tuviera que elegir una escena, quizás me quedaría cuando el personaje de Daniel y yo estábamos en la cama y le estoy confesando cosas sobre mi pasado. Esa es una escena preciosa. Estuve íntimamente ligado al proceso de casting. Lo que me gustó por ejemplo de Daniel, él fue la primera persona que elegimos. Estábamos seguros de que era el indicado para su personaje. De alguna manera tienes que buscar el centro de tu universo. En este caso necesitábamos a alguien muy masculino para un personaje tan andrógeno como el de ella, como el de la protagonista. Era importante que a través de él entendiéramos cómo son los hombres que maltratan a las mujeres porque él no lo es. Nosotros, él es nuestros ojos y oídos y le seguimos en esta historia. Así que necesitaba, por un lado, una especie de Robert Mitchum, una presencia muy masculina, pero también un gran amigo para las mujeres, que supiera escuchar. Alguien que no se tomara muy en serio y fuese además inteligente. Todo eso lo tiene de Daniel. La verdad es que he disfrutado todo de mi personaje, sus pensamientos, su ego, su amor a las mujeres, su idealismo como periodista, por lo que cree que está bien o está mal, pero a la vez es un hombre normal que trata de ver el mundo como él lo siente desde su corazón, que a veces le falla y que otras veces le encaja. Sencillamente me fascinó este personaje. Trabajar con David Fincher ha sido sencillamente lo mejor de esta película. Él es increíble y me siento muy agradecida de tenerle en mi vida, de tener su apoyo. He aprendido tanto de él en esta cinta de él en esta cinta. Es increíble.